En la Escuela Pedagógica Pepito Tey de Santiago de Cuba, el curso se estrena con renovadas motivaciones. La nueva especialidad de profesores para la enseñanza artística comienza a hacer realidad los sueños de 62 jóvenes. A mí me encanta el teatro, me siento bien, me hace sentir segura, me encanta, me encanta actuar, sentir que los niños se sientan bien con lo que yo hago. Me gustaría que mis alumnos se sientan bien con lo que yo hago y aprendan, como que sean mi espejo. Oportunidades múltiples se abren. Los estudiantes podrán especializarse como profesores de música, plástica visual, teatro y danza para una vez egresados, encauzar actitudes artísticas y cultivar el espíritu de alumnos de las enseñanzas primaria, especial y secundaria. La retención escolar, la eficacia de los procesos docentes, pero sobre todo la calidad de los egresados, hacen de la Pepito Tey una de las mejores escuelas pedagógicas del país. Para Santiago de Cuba es esencial la promoción de este centro en la aspiración de garantizar la fuerza docente de la provincia en los próximos años. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. 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 Gracias.